Nos invitaron para venir a informarnos y ver la opinión de cada uno para después poder donar. ¿Qué te enteraste hoy, qué te informaste hoy sobre la campaña que no sabías todavía? Y muchas cosas, por ejemplo, el tema de que entre el receptor y el emisor del órgano no se pueden conocer, yo no sabía eso. Las donaciones son cuando, excepto la de sangre y la de médula, es cuando vos ya morís. Y, o sea, estaría bien salvarle la vida a otra persona. ¿Te parece que estaría bien? ¿Y sí? No, que es algo importante, pero depende de cada uno. Puede salvar vidas, pero está en la conciencia de cada uno, creo. Sí, pienso que es muy importante. Espero que la gente aproveche su tiempo y venga aquí a informarse. ¿En las escuelas se habla sobre la donación de órganos? No tanto. En la nuestra muy poco va. No sabíamos mucho. Y nosotros encima somos del área de biología y no vimos mucho esto. Pero está bueno que la escuela nos traiga acá. Trabajando fundamentalmente no en el periodo crítico, que es en el momento en que se necesita un órgano, sino justamente generar la conciencia de la donación voluntaria y aprovechando este día para generar conciencia de difusión a través del juego, a través de la incorporación de los payamédicos, de juegos y de información y de folletería y de, particularmente, también los medios de comunicación para seguir haciendo visible esta necesidad de que cada vez más haya que se incrementen los listados en relación a la posible donación, sabiendo que ya el ECA en nuestro hospital Clemente Álvarez es referente a nivel nacional en la cantidad de ablaciones, pero que, bueno, es necesario trabajarlo no en el periodo crítico, sino justamente que haya una conciencia previa.